bueno a quitar esto a ver que estás quitando mira es que nada 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 no es que no es que esto está mal chiquillo chiquillo que tengo un año más que el chiquillo más tonto que yo eres para perdona y me ha pegado el cabrón ya me lleves chicos este bulimoto cuando quiero hacer un poco es que es muy malo es muy agresivo tío es súper agresivo el hombre este te voy a dar salami vale pues nada vale pues espérate que ahora tengo que picar yo piedra para hacer un pico de piedra y que bulimoto está tomado aquí fuera sí porque el cofre para que porque si no ha chocado con la pared bueno tú eres como los hermanos scott no o sea todo tiene que dar de puta madre no hombre que si eres una casa es como si a ti la casa te la hacen mal asimétrica y parece sacado un contenedor vacío o fíjate tú que ahora te hacen así te recomiendo que vengas a por tu coma para hacer el punto de regeneración vale voy porque si no aparecerás en el quinto pino de si ha dormido ya una noche no y yo con que basta ya la noche la presentación mierda uno pues la hora que los de chavales como estáis me interesa mi canal y hoy estamos con willy moto que está aquí en la puerta está tocando los huevos como siempre y nada seguimos en directo pero bueno no estoy tocando los huevos estoy tocando la puerta y bueno ya sabéis es especial yo también no quis especial y nada pues muy subnormales si lo que digas vale tienes piedra eso empezar o mirar en mi conjunto secreto que nadie sabe si tengo dos de piedra no escribe que le gusta bailar lo que ha hecho una cobra ahí que no lo que me llamas es mi mechero con el tuyo eso va a empezar pero que no es tuyo es mío detrás de otro hostia vale tranquilo tranquilos tranquilos esto está te fijas y te fijas y vale pues yo lo pego un toque vale como entiendes quemarme te juro le quería quemar a él le quería quemar a él pero para que para que se cabrelle explote antes no le mate 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 a un cerdo frito ah es verdad que si le es si es el tuyo no y se quema el mismo y se quema el mismo soy cerdo frito chavales tenemos carne cocina de cerdo chicos ya está viendo una persona gracias si eres alguien que conozcamos lo que sea pues manden un whatsapp y si eres alguien nuevo pues lo siento mucho aunque pongas un comentario puedes aparecer no me deja los comentarios y quiero recoger tu mapa vale vale eso tu moto a tu mapa guli en el cofre te voy voy a por un cubo de agua por si acaso nunca voy a dejar como puedes hacer un water drop épico bueno a ver tú eres tonto yo sí porque a ver si no pasa a ver ya tengo título para el vídeo tío willy casi quema casa y como se podía ahogar yo estoy en dos personas hola que tal chicos hostia pero no me quemes la no nos quemes la casa tío oye como mierda espérate oye pues nada muchas gracias tío oye oye la suerte que tengo yo con el metal es incredibilis un buen like para que mira suscribiros y donar dinero si queréis que venga me cago en quien yo necesitaría ayuda por su fuerza en un momento aquí abajo y picar conmigo mira willy me voy a cagar en tu prima la del pueblo la coja la sorda la idiota y la su normal que no puedo picar ahora por tu culpa la mierda esta como no me quites el agua y aquí picado tranquilamente tío mira mira me están ganas de estar dando ganas de quitar la serie ya y jugar un muestre pero que una persona negra en la calle es un accidente el racismo esto un puto corazón con saldarme una por tu culpa porque si muero a mí vale lo pilla no lo pilla lo pilla no creo que ya ha pillado que es un tonto en tu serie te he cogido para que me des la razón y para que me des ideas y el tonto lo que hace pues joderme ojo for honor versión 2.0 archivo de utilización amigo después voy a mirarla nada chicos ya sabemos que hacer después de for honor si dejarme totalmente soliwi a ver semanas que te he dicho hola tres alturas una una piedra otra piedra y otra piedra y pon una más es que lo voy a matar pero que he hecho yo poner un bloque más y me vuelve a cambiar las puertas es que estoy para morirme yo es asimétrico la simetría no se puede perdonar para dividir al cuadrado si el cuadrado vale vale nada para ti te doy metal para ti y ya está vale bien me voy a hacer otro machero no te hagas otro por favor te olvido hazte otra cosa por favor willy 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 no voy a enfadar magia pero cuantas cosas están actualizando Paco también está aquí el está dejando el Fall Guys normal que te vaya fallagueado el Monster Hunter normal que te vaya tardado el no pues no fue Monster Hunter tío ya no se está lloviendo como afuera que ahora mismo está haciendo estar agozado una cosa que dices tú pero bueno no digas nuestra ubicación hijo puti ahora vamos a morir todos Sharpry la dijo y si yo estoy jugando con Sharpry por eso creo que la gente sabe no voy a morir como te vas te voy a dar salami aquí en la arena como está lloviendo no puedo quemar un cerdo pues menos mal pobrecito vale aquí voy a hacer una ventanita vale willy voy a quemar a otro voy a quemar a otro cerdo no quieres dejar de quemar a gente o a personas o animales e irte la música de Harry Potter que pesado eres hombre tío yo te juro que eres más pesado que mi hermana tío es en paz pesado ostia al final moriremos en terrible sufrimiento por culpa de este hombre me voy a cagar en tu prima ya por favor te lo pido por favor chicos nunca tengáis hijos y aquí la razón pero aquí la razón pero 100% y este no eres mi papa pero como si lo fuera porque nadie me paga el cuidado de a ti no sé no sé a qué a cuantos coros necesitas que se ha caído un rayo que en la casa en la casa creo que ha caído un rayo creo que me escucha super cerca mira a ver anda mira mira te ha caído pesado este hombre como intentar quemarme que le echo yo al hombre este si estoy jugando al minecraft tiene que estar si tiene que estar como si le toque a la lotería tío además jugando dos personas al minecraft con lo que me gusta lo maté como si me toque a la como toque a era que era la lotería y se toque a la lo siento chicos lo brasil lo brasil que eso que es la enciclopedia de vengador vale aquí otro esa sí vamos a llegar a los 10 minutos de video chaulés sí bueno sigue picando hay que seguir acá hay que acabar la casa venga vamos si quieres cantar la canción de soy minero bueno que no salta el copyright hombre está seguro de papá todo papito aquí el poco se quema lo que te queda todo lo que voy a tocar los huevos te mandaré a escala de una patada os voy a mandar a canadá de 1.2 como era uno que me ojo hierro que raro pero qué peso los putos rayos rayos y truenos seleccion los piratas tu despierta estoy durmiendo de día vale voy espérate entendiendo los tiempos que si me mató espérate si me hace una cuerda más y no será tu arco si me hace una cuerda más y no será tu arco perdón no a no será mi arco encima ha dicho que no será mi arco que ya tiene obsidiana este hombre que ya podemos no nos faltan dos pero donde coñeras encontrado hijo de puta la herrería si la herrería si la herrería si la herrería a lo mejor el diamante y obsidiana 8 obsidiana y quince de hierro madre mía bueno dormimos o no a dormir venga i am the boss making a boss i am the boss y sigue lloviendo mira es que vale bien se han calmado eh es que dios no puede conmigo es que y mirad al otro una flecha pero tío eres muy pesado eh que estoy en tres corazones pero si aparece aquí al lado que más se da mack y para hacer cristales y dinamita vale turn 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 tú 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 ya no aguanto más me voy a pegar un tiro ahí eres muy pesado con el puto arco me puedes dar mi arco ya es que encima no es suyo que es que es mío tío es que yo como que no es como que es mío largo para que veas te dejo tu arco y las flechas ya tengo un arco que me llama el latón es que ya sé que me roban las flechas en otra serie que no he grabado con el año 2009 y este hombre traficábamos completas de melas daba a mí pero te la roba y yo le daba hierro no te voy a pegar porque hay confinamiento segundo está lloviendo y tercero porque te respeto y te quiero mucho como amigo así que la interna que tengo yo ha dicho que me quiere ha dicho que me quiere igual dónde estás quiero que coge una arena algo que te he dicho yo antes pero como no veo que has hecho pues me vas a comer un poquito los huevos y la tengo que coger yo vale ilegalísimo you like my ears por eso chicos aprobé con un 6 no con un 4,99 y se lo subieron y se lo redondearon porque no mira willy me vas a comentar en total a ver ahora qué pasa tampoco puedo pues nada no puedo no puedo si el universo no quiere pues no quiere vale venga es que y es que hay una forma lamentable de decir huevos en inglés y exoma todo el rato la mitad para que no lo sepa yo apruebo inglés con un 9 todo la mitad te estoy dejando la mitad seguro entonces te dejando tu cofre del hierro hijo mío ya que coño va a ser oh de nada esta serie más absurda no puede ser no la verdad es que no toma otros poquitos más vale ahora voy a estar tú tienes 23 yo tengo 29 a ver a ver ya tengo arena me voy a cagar en tu pfff dime que he hecho ahora atacó hace un minuto que he cogido yo la arena es que bueno mira no voy a comentar nada osea no voy a comentar nada me voy a ir por arena y acabo de construir arena me 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 arriesgo la vida para algo tú me lo agarreses así este es un castigo qué tontos qué tonto me dicen encima es que merece un ave maria es que está quemando la casa es que pero tú ves normal es que yo es que yo no sepa que vivo con él osea es que menos mal que la serie de minecracks vas a vivir solo menos mal así te podrás encender la casa cuando de la puta igual no igual no y tengo el contrato de compañero de piso tengo el contrato tengo el contrato y si lo violas irás a la cárcel por qué porque tengo el contrato y yo no lo veo ahora no pero en el mundo si que hay ya lo veremos después hablamos tenemos compañeros de piso esto que yo quiero te recuerdo que si estás conmigo con compañero de piso hay pajas grupales y eso hay que tener un miedo increíble amigo ve vídeos de ponju mentir por favor no sin palabras vengador ve vídeos ve cosas así en internet ¿puedes parar? por favor te lo pido que esto pruebes mis padres y después dirías tú ¿por qué no puedes jugar? y después me han castigado por tu culpa y después te pondrás dirás eso seguramente hostia dos es miraldas mira no te voy a pegar porque somos amigos yo no te pego por regalidades bienvenido al subsuelo naranana que subnormal no pasan muchos humanos no sé cómo sería en español no sé cómo sería en español pues yo casi viejo llevo años sin ver la canción no me acuerdo de una mierda pero aquí hay algo de humanos ahí ahí hay algo que dice de algo de humanos es verdad joss el rey papyrus vengador ven a casa yo tengo una sorpresa es que te juro que la sorpresa va a ser incendiarme y quemar la casa es que se está riendo no voy a casa tío no voy a casa tío paso paso voy a matar al cerdo usted ven 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 a casa ven a casa murió sin terribles sufrimientos vale voy 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 se quema se quema que hemos dicho de quemarme Willy te quemas tu solo apagando el fuego pero el fuego quien la ha provocado tu no el fantasma de aliexpress vengador a ver quieres adaptarme como compañero de piso no vale bueno broma 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 si 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 lo mejor es que ya me estas quemando la casa tío anda mira quieres ver el contrato mira habla con mi abogado el que tiene que mira el contrato mira el contrato mira el contrato ahora voy a leerlo es un contrato es un contrato no es un contrato como puedo leerlo no me se encantaniendo ¿no? leyéndolo como que una me se encantaniendo tú donde te has aprendido las nuevas del Minecraft Y realmente necesitamos un colegio En la serie, en la beta No habrá ningún colegio ¿Y qué habrá en un colegio? Para los tontitos Pues yo no asistiré Tranquilo, si muchos ponen en duda Que existas Es que te juro Que es que si te mueres en esta serie Hago una fiesta En el sitio donde has muerto Pero vamos Una fiesta que dices Ni Michael Ni Michael Faxon Pero madre mía Voy a tapar todas las cuevas Te lo juro Voy a hacer una puerta Como la cueva de Antonio Rezio ¿No? Sí Cerrada totalmente Totalmente Soy Antonio Rezio Es mayorista No limpio pescado Ya que es la vecina Vecina Hola que es la vecina Soy Antonio Rezio Mayorista Te limpio el pescado Es no limpia No, de hecho Te limpia el pescado No sé si lo pillas Oh, sí Pero no Pero no Voy a terminar Voy a terminar Como siempre Suelito la casa Vale Creo que Zombie asesinado Ahora voy a hacer la fiesta En mi cadáver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hacer la fiesta? No, vamos a dormir Que tonto que gilipollas Como me mates Se ha tomado por culo la serie ¿Eh? ¿Está claro? Pero si ya me maté ¿No me piques el cofre? Pero no me maté No me maté No me maté ¿Puedes dejar de picar el cofre? ¿Pero qué pesado eres? Que no me piques el cofre Pero, para, para Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás A verá Y ahora Vamos a esta weá Pero gilipollas ¿Qué me estás quitando todo? ¿Qué me estás quitando todo? Ahora te robo la carne Estoy hasta los cojones Voy a, voy a dejar aquí una serie Más mala Bueno, por favor, ayúdame ¿Dónde? Nada, no vuelvo a casa Y he tomado por culo Nada, nada, nada Duerme, duerme, duerme Te ayudo No, que duermas Te ayudo, ¿dónde estás? Pero es que es tonto, tío Coño Es que no No me digas Se está muriendo por dentro Porque está riéndose Pero es que le voy a meter Chaval Tal hostia Que se le van a salir los ojos Mira Estoy hasta los huevos Ay, no puedo quitarlo Ahora ¿Ya te sientes mejor? No Hostia Vale No sabes cómo me estás tocando La fibra sensible, chaval ¿Sabes que deben tocar los suscriptores? La campanita No, mili-zombi Madre mía, mili-zombi Este es más rápido que Fernando Alonso Es más rápido que hay Por favor, por favor, por favor Pero ¿Le has puesto un modo difícil? Que me estoy enfrentando a cinco zombis Cuatro, yo qué sé cuántos Pero Madre mía No, este es fácil, de hecho Este es fácil Fácil, mis cojones Eso es que hay un spawn Ahí he muerto yo Fíjate tú Haz la fiesta Adelante Haz la fiesta ahí Sí, ahora voy Tuve unas ganas ¿Puedo ver la fiesta Donde había muerto yo? Pues venga, la fiesta con cinco zombis Aquí no, vale Quiero Que bien te la vas a pasar Vale, aquí hay más metal Vale, a parecer no Vale, pues habrá que explorar, ¿no? Pero Ya otro episodio Porque ya no queda ya poco tiempo Así que pues nada A la verga me voy Fuero aquí ¿Pero cómo has escalado? Toma por culo Un zombi ¡Hostia! ¡La concha! ¡Otro zombi! Espérate que estás muero con las cosas Toma por culo, tío ¿Qué pesas son los zombis, eh, tío? Son más pesas que mi hermana Eso venía ya Ya es decir Y este sí dice Y suena su hermana de fondo ¡Nieee! No, era mi prima La de la cuenca Que estaba ahí Que está ahí La prima de la cuenca Lo que habrás presentado Es guapa Sí Venga Puedes, eh ¡Soy hermosísimo! ¡Qué pesas! Mira, Willy Te acabo de ver con la capita de mierda aranja que tienes Para sonártelo un puto moco Mira, como esas flechas fueran mías Es que ya te acabo la serie Te lo juro Bueno, se hace horror los esqueletos Mira, Willy Es que me golpes otra vez más Te juro Que es que ha tomado por culo serie Pues tranquilo Que me está golpeando el esqueleto ¿O eres tú? No Si estoy equivocando ¿Qué voy a ser yo? Es que los dos Sois igual de Sois igual en cuanto a cerebro Mira, tengo más flechas ¡Oh! Y otro arco Está casi entero el arco Mira, tengo dos arcos Me voy a pegar con un tiro ¡Ay! Madre mía Vale, un creeper allá abajo No me ha visto, ¿no? Solo me ha mirado No, por si lo mató Vale, sí que explota aquí Vale, y me da Bueno, voy a empezar ya Willy, ¿dónde coño estás? En la superficie de España Me van a matar ¿Por qué no vengas tú, tío? Hombre, me has dicho que me aleja de ti Que no vuelva a ver No, eso era de atrás Ya te has podrido, ¿no, esqueleto? Venga Quería armar más, hijo de puta ¡Y me sigue pegando desde abajo! ¿Pero tú crees ojo de alcohol o...? Bueno, y se me rompe el pico ¡Y se me rompe el pico! Vamos a hacer una de esas crafteo Que tengo materiales ¿Vas a poder rescatarte? ¡No sé! ¡Esto es puta madre! ¡No te jodan! ¡Gracias! ¿Cuántos metros has bajado? ¿Qué? ¿Qué acabas de bajar un segundo, cabrón? Vale, creo que abajo lo bueno es que hay lava Porque acabo de ver luz Te hago una salida con agua, ¿vale? Vale, muchas gracias Déjala así, déjala así Que aquí hay metal Y todo Bueno, acabo de ver el mundo de Minecraft Pero de otro nivel Me quita la... Que es para subir, coño Para que tengas una salida Que si no te vas a morir Y me voy a descopar Perdón Bueno Ahora pues lo normal que se hace en la serie Vale, a ver Pero aquí he visto más metal Mira, ahí arriba es metal Pero no llego ¿Qué hago, Willy? ¿Me va? ¿Bajo, bajo? ¿O no? Ahora subo para arriba Y dejo el directo Vale Espérate, espérate Quiero bajar un momento No me mato Vale, no me mato A ver, aquí que hay que brillar tanto, tío Mira, sí que lava Es que lo sabía Capa 18 Capa 15 Vale, Willy Acabo de bajar En la capa 11 En un segundo Ven ya Lo único que vamos a despedir No, no, espérate, espérate Primero voy a encontrar Lo que tengo que encontrar Mira, aquí hay más metal Eso para el tercer episodio Bueno, vale Eso para el tercer episodio Que el tercer episodio Vaya, Willy muerto Me ha muerto mientras marcaba la mina Muy bien Y no tenía No Ha hecho un water drop Casi me muro El martillo de corre Mi madre Espérate Vaya Mejor vamos a poner aquí ¿Dónde? 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 Aquí hay más metal Si se ha visto por ahí Azufre y la pez La azulía Oye, chicos No pasa nada Azufre ¿Cómo que azufre? Azufre, no era Se está inventando Ah, no es azufre, no A ver Está el arrelector La pezlazuli El oro A saber que todo se encuentra Vale Pues nada Pues ya bajaremos Otro día esta capa, ¿vale? Y ya estaría, chicos Vale Pues ahora dejo el directo Cuando suba a la superficie Ya dejando todo Y nada La cuestión era Era malo, ¿eh? ¿Cómo voy a poder subir? Bueno, el agua Te hay que ir conmigo Sí, sí, ya Pero, bueno Sí, sí Va a ser un poquito difícil Pero bueno Pues mañana O mañana O no, mañana no El domingo, ¿no? Si acaso Vale, tú acabas de hacer Te acabas de dejar agua, ¿no? No, acabo, ¿no? La dejó millones de horas Ah, pues acabo de transportar aquí Un agua así A lo random Es que es esa Es que cuando ves que te alejas Y vienes Se va generando otra vez, ¿sabes? Ah, es esa Sí Vale Mierda, pues no estoy donde Todo lo que haga No, tío Nada Imposible coger más metal Porque las leyes de la física Pero sube ya Concha tu madre En bolgas Vale, pues ya Mañana, vale, vale Pues espérate Estoy subiendo Ya estoy subiendo Me llega a la superficie Directamente, ¿no? Sí Joder Madre mía Si un der tetan Fue a Minecraft ¡Me la has quitado, hijo de puta! ¿Qué? Te estoy esperando En casa Que se me ha quitado el agua ¿Cómo que se te ha quitado? Nada Chicos Se suspende ¿Te has quitado tú con un bloque o cómo ves tú? ¿Por qué no lo has quitado con un bloque? ¿Habrá sido tú, mamón? Que yo no estoy en la superficie Estoy en casa Esperando a que despidas, coño Ah, pues nada Chicos Se suspende serie de Minecraft Pues Por muchas razones Que lo describe Y bueno, pues nada Pero agárrate de que voy contigo No es mal que me da corazón Si algo A ver Pongo más agua Mierda Y los ruidos ¿Qué te lo más tienes en la cara? Nada Vuelvo por donde he subido Y he tomado por culo, tío Pero que estoy aquí, coño Ah, sí ¿Me has pegado? ¿Cómo me he pegado? ¿Qué le he dicho? Voy a pegarme Es que Pero qué Esta gente Ahora voy, ahora voy Que estoy picando aquí Metal No, es que te vas a morir ahí Y me vas a echar la culpa a mí Seguramente Pues nada, me voy Me acabo y te quito de lado Qué broma Venga, ahora voy Esto es por bien de todos En metal es por bien de todos Menos por tu vida, pero bueno Además después repartimos Eso sí que me gusta Y me he quitado el agua Tío, de verdad Paso, paso, paso No, no Paso por completo Paso por completo Mira, Willy Paso por completo Además ya no sé ni volver Vale, sí que sé volver Sí Pero si tú sé Si estás en exactamente El mismo sitio No Vale Vale Ahora reza Para que vuelva a casa Vivo Pero sí Pero si estás Y tú pa' otro lado Mira, si digas pa' arriba Estás en casa Literal Está como esto Abajo De acá Coño No es Pero más que me encuentro Es que hay ahí Eh, vete, 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 vete Seguro que lo tienes No más fácil Sí Eh, vete, vete, vete Anda, vete No, nunca me rindo Te vas a morir Sí Correcto, señor Los jóvenes ahora, tío Los jóvenes de ahora Acabo de conseguir más flechas Ven aquí Vale, hasta aquí Vale Más flechas Es que me está quitando las flechas todo el rato Que dejo aquí seis flechas Y de frente Me las quita Me las quita Me las quitas Pero si tienes dos ahí, coño Que deja cuatro gantes Y ya no están Nada, tío Duerme, duerme, duerme Dormimos Y dejamos ya aquí Este Es que te estás volviendo Veis que me roba Veis que me roba La rata inmunda esta Bueno Espero que os haya gustado Suscribíos, like, comentar Y ahora haré uno de Forerunos, Monster Hunter O una cosa así Adiós Oh